¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a mudarnos al fin a la nueva casa Y pues nos van a acompañar a llevar muchas cosas Ya han visto cosas que nos hemos llevado, pero ahora son las cosas grandes Ahora los hombres están trabajando en eso Porque pues en realidad, pues nosotras no podemos, o sea Pues yo sí puedo, la verdad, yo sí puedo Yo sí estoy fuertecilla, pero no queremos, se lo queremos dejar a los hombres Para que ellos se cansen, ¿verdad? Porque pues ellos... En realidad nosotras somos las machas Ajá, ellos nunca pueden hacer nada Nunca hacen nada Entonces sí pedimos que hagan algo ahorita Miren, ahí andan trabajando los hombres Llevando todo Van a subir una... ¿Es la lavadora o la secadora? La secadora Van a subir la secadora Ya subieron la lavadora Literal murieron en el intento Mi mamá no vino preparada y no sacó las cosas del refri Ahí va de volada la señora a estar sacando Esta es una travesía Yo soy la camarógrafa Yo no ayudo Quiero que vean la casa Está cochina la casa Ayuda Ayuda, niña Miren, les presento a los que están Está Alan, según ayudando Ahí yo no lo veo ayudando Está mi tío Rene que se está escondiendo Está mi tío Jorge Mi papá Mi mamá Según ahí ayudando Namne no ayuda Esos jabalitos que ven ahí Ya llevan como dos años Miren, ya están todos Todos feos El refri no se desconectaba Un día antes, pa No, es cuando te prende Si te hay que prender Un día pronto Ah, un día antes de lo que lo quieras usar Antes de que te lleven Antes de que te lleven Un día antes de lo prender No, antes de que... No me causa risa Lo tienes que dejar un día parado así Ah, muy bien Un día después Un día después Meli, ¿y por qué no nos compraste el refri tecnológico que tiene una pantalla aquí? Porque no trabajaste mucho Para poder ver nuestros videos mientras cocinamos Bueno, Daphne, ¿ayuda? ¿Ven que Daphne nunca ayuda? Dios mío, ma Esto es mudarse, chavos Esto es mudarse Es una experiencia inolvidable Es la primera vez que la practico No quiere salir mi tío René Según tu mamá es muy limpia, mira Allá está bien sucio ¿Qué pasó, ma? Miren, esa suciedad ¿Por qué, mamá? Miren todas esas botellas que mi mamá colecciona Ah, si no se cansan los niños Daphne ayudando, obviamente No ayudas en nada A ver, es que una se tiene que cuidar Soy la imagen de esta familia Miren, Alan ¿Para qué te invitamos, Alan? Ay, Alan Esos tenis no son para trabajar, Alan En limpieza Pero si ya no es tu ovni, Alan Tenis Regalados Pans Sport Playera Sport ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La torre! ¡Ayuda, Alan! ¡Juntos! Ven acá, agarra la puerta ¡Agarra la puerta tú, Daphne! ¿No estás, ves? ¡Ay, pues yo no lo mentes! ¡Ábrela, ábrela! Vamos a... Vamos a... A bajarlo, bájalo O sea, para acá Así, así, así ¡Ándale! ¡Eso! Ahora sí, ya lo pueden... Bajar así de poquito a poquito Yo también tengo perfear en la nueva casa ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ahora! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Explotó una manguera ¡Sí pueden! ¡Sí pueden! ¡Sí pueden! ¡Sí pueden! Ahí pusieron una playera Que no sé quién es esa playera Pero bueno ¡A la torre! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Se está yendo de lado! ¡Se está yendo de lado! Espérate, espérate Bájalo, 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 bájalo Mi papá de un lado ¡A la torre! ¡Agárralo! ¡Levatan, levantan, levantan! ¿La levantamos? Sí ¡Para dónde? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué miedo esto! ¡Qué miedo! Yo ayudé mucho, ¿verdad? Es que somos bien codos Y no contratamos una mudanza A alguien para que nos ayude Daphne se está sacando ella misma Tú no ayudas a nada ¡Ahí está la casa de Daphne! ¿Qué estás haciendo, hermana? Voy a dirección perpendicular Daphne está comiendo plátano con cajeta ¿Qué pedo con esta morra? También rico ¿Come Oreo con catsup? Eso ya lo hice en un video Esto es con un tipo Tetris Los que han jugado al Tetris Se entenderán que esto es así De que ir acomodando todo y... ¡Hala, nos ven niñas de tres años! Ahorita ahí es lo que ven es... Big Brother Acapulco Short Entonces nos vamos a llevar mi colchón Ese colchón Y hay que quitarle la sábana y todo Daphne, ¿me harían los honores de grabar? ¡Ándale! Te tardas un chingo Hermana, ¿por qué hay una mancha amarilla ahí en toda tu cama? Porque me orino ¿Tú no te orinas cuando duermes? Sí Pensé que era otra cosa No se veía tanto como orina Mira, está algo roja por mi cabello No, es que te bajó Les voy a enseñar un hack Mi papá le pone estos Para que si se orina No llegue la orina hasta el colchón No, porque si estás más suavecito Entonces díganle a sus papás Y si los que nos ven no tienen papás Y son robots Yo voy a guardar mis libros Porque compré una repisita Para ponerlos aquí Espero que mi papá me la ponga hoy Vamos a guardarlos Mis papás ya se llevaron una cantidad de libros Les cuento que ayer me asusté un chorro Porque saben que yo estoy obsesionada con mis audífonos Es lo más preciado que me he comprado Y ayer no nos encontraba Y fue que me iba a dar el paro literalmente ahí Vean, esto fue lo que nos dieron cuando fuimos a la obra de teatro en Broadway Ayer en Nueva York Todavía lo tengo Oigan, ustedes leen Si es así O sea, hablo de que recreativamente O sea, por gusto Si es así Comenten aquí cuál es su libro favorito Y cuál es el que recomiendan Mira, los de Harry Potter Me encantan Su madre Se llenó la bolsa Y luego todavía hay más allá ¿Por qué no me avisan que se movió? ¿Vean? Está bien padre este ¡Wow! Ya presumí mucho ¿Sabían que los libros de Harry Potter me los regaló el señor Molina? Porque él es muy padrino Y me los regaló ¿Quién es? Ay, mira Yo cuando estaba en la primaria Aquí tenemos una libreta de Odalis en Daphne Este libro es de Meli Es la de Wonder Pero está en inglés Y Meli nunca lo leí Entonces me lo quedo yo Miren, mojercitas Primero me compré este libro Y luego ya el gordito Bueno, en conclusión Esta es mi bolsa llena de libros Y pues es hora de mudarlos A la nueva casa ¡Oh la madre! Está bien pesado Alan, no dejenme robar el pato ¿No te llevaso? ¡No! ¡No! Le metí mi dedo en la nariz a Alan ¿Estás bien Alan? Sí ¡Qué bueno! Yo siempre estoy bien Tú vas a cargar mi bolsa de libros ¡Uuuh! ¡Ay ya! Emma, ya puedo llevar mi bolsa de libros, ¿verdad? Mi papá va a poner la cosa esa Dice Alan que me tengo que ir ahí Parada Por el contenido Ya subieron los colchones Yo fui la que los subí Porque aquí en esta casa no hace nada Nadie Solo yo Y subimos más cositas Alan, enseña tus nachas Para que vean que están todas manchadas Para que vean que sí hiciste algo Mira, mi papá es el más manchado El que más hizo Y pues vámonos Vámonos a la casa Vamos a hacer una pequeña parada Para comer tacos Aquí en la mesa de lujo Por favor, no me la rayen Por favor Con sillas de lujo Con sillas de lujo Quiero que vean las sillas Y pues a comer Ahorita Dafne va a venir por la cámara Porque va a grabar ¿Qué está haciendo en su cuarto? Pero miren, aquí tengo a mi esperancita Ayuda Estamos acomodando todo, 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 todo Ya trajimos el colchón Miren, qué bonito, ¿no? Qué bonito Todavía todavía faltan todas estas cosas A ver cómo se ve El closet Después se las enseñamos en el house tour Pero aquí andamos No sé dónde voy a poner estas Ahorita lo checamos Miren todos los ganchos que tengo También me compré estas lucecitas Que no sé dónde las voy a poner Ahorita estoy acomodando mi peinador Con todas las cosas Porque tenía pura basura en el peinador No sé si les paso Y este es mi outfit del día de hoy Muy fit yo Muy fit Ya vine por ustedes Tocó subir otro piso Porque como saben Yo estoy hasta el tercer piso La neta Voy a ser pierna De todo lo que voy a subir todos los días Pero pues como pueden ver Sigo sin puerta Pero ya pusieron por la tele Y estas madres ¿Cómo se llaman? Se me fue ¡Ay! Se me fue ¿Cómo se llamaba esto? Yo solo conozco el nombre de persianas Esto era otro ¿Cómo se llama lo que va en la ventana? ¿Qué? ¿Cómo se llama lo que va en la ventana? ¿Cómo? ¿Los de dos? ¡No! ¡Lo otro! ¿Los de dos? ¡No! Las persianas ¡No! Porque no son persianas Cortina ¡Cortina! Es la cortina Y ahorita lo que estoy haciendo Es pegar estas fotos Una por una Porque pues son recuerdos bonitos Entonces aquí Las tengo en mi peinador Falta también pegar el espejo O sea, falta mucho Pero vean Tengo que pegar una por una Así que acompáñenme eso Yo a esta cinta Le digo cinta Géminis Pero yo solo puedo decir Porque yo soy Géminis Y ustedes dirán ¿Por qué cinta Géminis? Pues es que es cinta Doble cara Por eso no tengo miedo A ver ¿Qué foto podría poner después? Creo que una con Una de Amanda Vamos a poner esta Yo antes cuando No tenía conocimiento Y no tenía Mi propio dinero Yo lo pegaba con cinta normal La hacía así de doble Y siempre Pues dañaba La pared Vean lo que compramos Como mi cruce está enorme Y yo no estoy Alta Pues compramos unas escaleras Para yo poder alcanzar todo Ahora ¿Qué puede ser? Creo que ahora pondré Esta foto Que fue el día Un día antes de mi cumpleaños Notificación ¡Hora del V-Real! Vamos a tomar una foto Y que ustedes salgan ¿Ok? Primero yo Déjenme pensar Cómo voy a hacer la foto Ya hice el V-Real ¡Listo! Ahora sí A seguir trabajando Ignoremos que esto pasó Mi familia Mi hermana A robar la poca comida Que tenemos Bueno, nada más Tenemos esas papas Y unas salchichas podridas A batear A batear A batear Aquí mi abuelita A apestar la casa cigarro Abuela, si este video Llega a un millón de vistas ¿Dejas el cigarro? Ah no ¿Todo te puedo hacer menos eso? Dale abuela Un millón de vistas Y dejas el cigarro Dale, dale, dale ¿Sí? ¿Seguro? ¿Vieron? Lo voy a dejar Pero no dijo dónde Mi papá está asando carne Y aquí vino Aquí vino Armando Que no veo que haya hecho algo Y ahí está Ivana y Amanda Que no sé qué están haciendo Te los quito Es que ahorita jugamos Y le gané a Alan ¿Qué me dijiste? A ver, dieron aquí Aquí Amanda ¿Qué me dijiste? Dilo qué ves Dile, dile tía Dile Te lo va a quitar Dime Es que hay una cámara Y a mi hija le da pena Ajá, es muy penuda Pero mi hija, es porque Fuimos al sede de mi abuelita Juanita y yo Y fuimos a comprarnos cosas Y pues ya se están haciendo La leña Pero pues solo están viendo el fuego No han hecho nada ¿Qué estás comiendo Amanda? Se sordea Claro que sí Melissa y Alan ¿Quién sabe qué están haciendo En dónde? Pero no están aquí Pues es hora de cenar Como les dije Que estamos haciendo carne asada Aquí tengo a Mi niñera número uno Chef Nani Mi niñera número dos Estamos en MasterChef Ahorita vamos a probar Miren, vamos a hacerlo ¿Cómo está su consistencia? ¿Sí sabe preparar cebollas? Prueba la papa que hice Prueba la papa que hice A ver, veamos ¿Qué tal me quedó? Me falta sal y mantequilla Ahí les encargo por favor Que hagan las cosas perfecto ¿Qué pasó señorita? Tengo hipo ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? Hipo Mira, nada más aguanta la respiración Tres minutos Y se te quita No, dame agua ¿Por? Dile, muévete Muévete ¡Cállese! Yo ya me serví Y aquí el bueno en hacer todo Es mi tío René El que se esconde Que no quiere salir en las cámaras ¿Por qué tío? ¿Por qué se esconde? Esa es mi pregunta Él hace unas carnes bien ricas Mi papá no Ah Papá, ten cuidado Ya te he dicho que si cocinas Te pongas un gorro Porque luego puede caer pelo Ya te lo he dicho papá Si cocinas Ponte un gorro de cocina Mira, te voy a hacer así Vamos a comer Porque yo ya trabajé mucho Es momento de comer ¿Mi hermana qué está haciendo? Yo ando comiendo aquí ¿Y mi hermana? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa niña? Vamos a marcar Quiero que vean cómo me contesta La tengo como hermana changa Porque es una changa El primer día que nos vamos ¿Bueno? Ahí voy, ¿qué pasó? Baja, ¿para qué cenes? Ahí voy ¿Qué estás haciendo? Voy a ver un video ¿Qué video? ¿De Mario? Ok Entonces aquí te espero, ¿eh? Me colgó ¿Qué según va a ver un video de Mario? No lo creo Es pura mentira A lo mejor está haciendo videollamada con Mario Y ya vio 24-7 haciendo videollamada con Mario Ya, ajas Ajá ¿Tienes cebo? ¿Te lo pusiste en la pelón o qué? Ya bajé Yo estaba viendo el video Con mi novio Estábamos en FaceTime Yo estaba arriba Papi, a ver ¿Me besas cuando pongas el internet? Porque ahí arriba no agarra nada ¿Ya te dije el otro internet? No, por eso Tengo el otro internet y no agarra Tú estás en el tercer piso, mi amor Por eso mi papá me va a poner cinco internets ahí arriba A ver, grábame mientras me sirvo carne Aquí podemos ver que el dicho de Monterrey es verdad ¿Cuál es el dicho? Que entre primas andan Ya me estoy diciendo Uy, puré A mí me encanta el puré que hacen aquí ¿Sí me dejaron limones, verdad, mam? Ya se fueron todos los invitados Y ahorita vamos a ir a recoger más cosas Porque pues hoy nos vamos a quedar a dormir aquí Ustedes van a presenciar el dormir con nosotras Estoy buscando las llaves No sé dónde las puse, las llaves de mi camioneta Se me pierde todo Hoy no me bañé Lo siento Ya vamos hacia la casa vieja Porque así le decimos casa vieja de esta casa nueva Y nos acompaña Ivana Saludos, Ivana A mí me falta mi ropa interior Me falta pues una almohada Colcha Ahorita el Monterrey está haciendo un chorro de frío, amigos El chorro de frío ¿Ah, qué sí? El chorro de frío Vamos a quince grados Eso es mucho frío Díganme, ¿de dónde son ustedes? ¿Y cuánto es el frío que hace? En México todos los días se hace Bueno, yo no soporto el frío Ya llegamos y vine por mis cosas Vine también por cosas que me voy a usar para mañana, etc. Vine también por ropa interior Porque no tengo ropa interior Vine por mi maquillaje Vine por mi secadora Vine por todo Y mi hermana No sé por qué vino Yo vine para darles contenido de calidad A todos ustedes ¿Por qué imitas a Mario? Vine No, estoy imitando a él Vine por mis calzones Y chones de abuelita Porque yo uso chones de abuelita Ah, muy bien Aquí ya tengo Miren mi cómo se ve tan sola La cabecera nada más Aquí ya tengo mis almohadas Me voy a llevar mi Dyson Porque esto es súper importante para mí Lo mejor del mundo La mejor inversión que he hecho en mi vida Ay guay No puedo con todo Ay No puedo con todo Me voy a llevar una ropa interior No sé si todo Es que no traigo bolsa Bolsa maldita sea No van a ver mi ropa interior Porque es de abuelita Ya les dije Llegamos a la casa nueva Y Ivana ya está dormida Y miren todo lo que traemos Los dos perros también vienen con nosotros Yo me voy a levantar mañana A las ocho y media de la mañana Para sacarlos A que hagan pipí Y popó ¿Tú te levantas conmigo? Sí Ok Amigos ya vamos a dormirnos La verdad tenemos algo de miedo Porque esto lo contamos en el live que hicimos hoy Pero todas las vecinas dicen Que hay una niña Que se aparece en esta colonia Le llaman Susi A la niña Pero en serio En serio Miren Les vamos a poner captura aquí De cómo hablan Vamos a tapar los números y todo De cómo hablan las vecinas Porque no estamos mintiendo Literal dicen Que hay una vecina Que dice Que O sea se le aparece la niña Y se quería despertar Y no podía Y todo eso Estaba ahí deteniéndola Entonces sí nos da miedo Porque literal La colonia donde vivimos Que es privada Está cerca de un cementerio De hecho mañana Va a venir un padre A A bendecir todas las casas Y luego ¿Cómo se llama? Nos han pasado cosas Por ejemplo A mí que he estado En la entradita Donde está la zona de cine En la puerta principal La cierro así Se escucha la alarma Que se cierra Y luego se abre sola Y ni siquiera hay viento O sea se abrió cuatro veces ¿Y Amelia a ti qué te pasó? A mí yo estaba sentada Esperando a que mis papás Terminaban de regar El patio Y luego se prendió El tocadiscos de mi papá Para prender el tocadiscos De mi papá Le tienes que picar un botón así Y se prendió Y me dio muchísimo miedo O sea sí Sí da miedo eso Pero bueno Ya es hora Nos vamos a dormir En el cuarto de Meli Porque como nosotros Pedimos que aquí En colchón matrimonial Pues Meli ya lo tiene El mío falta Entonces no puedo dormir En mi cuarto Así es Y pues a mí no me gusta Dormir con los focos apagados Y menos con esto Entonces vamos a dejar Prendida esa lucecita Y así nos vamos a dormir Pero bueno No fue nada Güey No fue nada No escuchaste Mi papá fue mi mamá Ya Mis papás ya están dormidos Güey Cabrón No escucharon Pongan la repetición Pero bueno Pero bueno Güey En esa puerta Pero por qué Hace poco también Es fácil Güey Ve a apagarlo No güey Ve a apagarlo tú Güey Ve a apagarlo tú Güey En esa puerta Toca O en esa Hermana No son o nada Que estás alucinando Güey Ve y apaga el poco Güey Es que no puede ser Estas pendejas No puede ser posible A ver Venga Güey Güey No 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 A la No te rías Me estoy zurrando No me voy a dormir Aquí está Mi Dios Así que se me va a dormir Güey No me toques Güey No 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 Hasta aquí se acaba el video Chavos Güey Me voy a levantar Y ocurrió una tragedia Se inundó la casa Hay una fuga Es agua Miren Toda inundada La casa Toda Mi cuarto Miren mi señor Ya está todo mojado Miren la lámpara Estaba en el piso Ya se mojó Toda Toda inundada La casa Estamos Limpiando Ya llevo como 5 tinas Recogiendo agua Miren